Hola que tal amigos de Auto7, bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión nos encontramos probando esta que es la más pequeña de la familia de SUVs de Mazda, la CX-3 y en este video les voy a mostrar el interior a detalle para que lo conozcan, el espacio, los materiales y también el espacio que tiene para la cajuela entonces pues vamos a conocerla, mi nombre es Sergio, esto es Auto7, bienvenidos y bien amigos pues ya estamos aquí en el interior de esta Mazda CX-3 como les mencioné la más pequeña de la familia de las SUVs que tenemos aquí en el mercado mexicano de Mazda y pues como es costumbre en el canal les vamos a mostrar el interior de esta pequeñita SUV a detalle que pues la verdad es bastante, bastante bueno, bastante premium podemos decir sin ser una marca de un rango más arriba y pues bueno, aquí en la puerta como podrán notar tenemos diferentes tipos de materiales este de abajo es como una gamusa, como tipo alcántara, aquí abajito tenemos piel con unas costuras y pues bueno, esta parte de aquí arriba es un plástico, como pueden escuchar es un plástico un poquito duro pero todo lo demás en la puerta es de muy buena calidad aquí tenemos nuestra manija para la apertura de la puerta y el seguro y aquí abajito tenemos controles para espejos, izquierdo, derecho bloquear el funcionamiento de ventanas en la parte de atrás y abrir y cerrar los seguros con estos botoncitos abajo están nuestros controles para las cuatro ventanas que van a venir eléctricas y únicamente el del conductor tiene función de ascenso y de descenso de un solo toque aquí tenemos espacio para jalar la puerta y a la vez pues te sirve para guardar objetos pequeños y más abajo está espacio para botellas y pues para un poquito más de objetos el asiento va a ser de ajuste manual, no tiene ajuste electrónico, tiene ajuste de altura también y pues bueno, ya viendo aquí nuestro tablero, la posición de manejo del conductor empezando desde allá arriba, como pueden ver tenemos el Head-Up Display que pues también ya es algo característico de la mayoría de los modelos de Mazda ahí lo tenemos, nos muestra velocidad, datos del control crucero y en caso de que exista navegación también nos va a poner ahí entonces es la parte de allá arriba en la toma se ve que parpadea pero es por los cuadros de la toma pero bueno, ya aquí abajo como pueden ver nuestro volante viene forrado en piel con este detallito plateado aquí en el volante del lado izquierdo tenemos empezando por este botoncito que es para nuestro control de tracción allá abajo para la apertura de la gasolina y el cofre el volante ajuste tanto de altura como de profundidad entonces puedes ajustar el volante a tu gusto de este lado controles de luces, luces automáticas, cuartos y encendidas y faros de niebla delanteros y de este lado nuestros controles para limpiadores tanto en la parte de adelante como en la parte de atrás y allá atrás como pueden ver está nuestro botón de encendido entonces pues esa es la parte que tenemos atrás del volante el volante también con controles de este lado izquierdo están controles de volumen y básicamente del audio menos este que dice info que nos controla la computadora de viaje que está ahí y con este el bluetooth para contestar y colgar teléfono del lado derecho controles del crucero para cuando vayas en carretera entonces aquí adelante nuestro tablero del lado izquierdo tenemos de hecho son dos pantallitas de este lado y de este lado como pueden ver del lado izquierdo está la posición de la palanca y la información de viajes tenemos dos viajes el A, el B y el total del lado derecho nuestra computadora de viaje en donde podemos ver temperatura exterior rango consumo promedio, consumo actual un promedio de velocidad y abajo está nuestro medidor de la gasolina muy sencillo y en medio está nuestro tacómetro con el velocímetro aquí abajito entonces velocímetro únicamente aquí y allá arribita entonces pues ya pasamos de este lado nuestro sistema Mazda Connect el cual ya puede ofrecer Android Auto y Apple CarPlay con una actualización que vas a poder adquirir en tu concesionaria y pues el tablero la verdad bastante, bastante bonito con diferentes salidas muy parecido al que tenemos en el Mazda 2 nada más que esto va a ser como de gamusa igual de alcántara esta salida de aire acondicionado circular y esta pues para seguir la línea del tablero nuestro sistema va a tener como ya sabemos también de los otros vehículos FM, AM, Bluetooth y tenemos dos USBs que están aquí en la parte de abajo algo que también nos llamó la atención es que esta CX-3 no tiene calefacción en los asientos cosa que el Mazda 2 si tiene entonces algo muy extraño que la camioneta no tenga y el auto si pero pues bueno aquí nuestros controles del aire para regular temperatura velocidad y posición del ventilador y aquí presionando encendemos y apagamos aire acondicionado circulación de aire y desempañador de la parte de atrás aquí abajito está esta entrada que es para tarjetas SD para la cuestión de los mapas dos USBs como ya les mencioné el auxiliar aquí junto y una toma de corriente de 12 volts con un espacio para poner tu celular tu cartera o las llaves lo que quieras poner aquí abajito nuestra palanca con modo manual y este botoncito el modo sport estos nuestros controles para la pantalla del sistema de entretenimiento el volumen nuestro freno de estacionamiento electrónico con función de auto hold y aquí abajo tenemos un descansabrazos forrado en piel con diferentes niveles para poner cosas que presionando este botón volvemos un tipo portavasos este y este igual entonces aquí espacio básicamente eso es aquí la puerta de este lado es muy parecida a la que tenemos en el lado del conductor tenemos agarraderas en todas las posiciones de esta CX3 viseras con espejo esta no viene iluminada y pues bueno la de este lado tampoco va a venir iluminada tenemos iluminación de lectura del lado izquierdo del lado derecho la apertura del quemacocos es un quemacocos pequeñito este para la luz de toda la camionetita en medio va a ser para la apertura de las puertas y nuestro espacio para guardar lentes aquí abajo nuestro espejo retrovisor con función día noche entonces esa es la parte de aquí adelante les mostramos el espacio que tiene en la parte de atrás y bien pues ya estamos aquí en la parte de atrás de esta pequeña Mazda CX3 el espacio la verdad si podría decir que es un poquito reducido este asiento está ajustado a mi posición de manejo yo mido 1.96 y pues bueno como pueden ver aquí mis piernas vienen abiertas totalmente para ir detrás del asiento en donde se puedan acomodar el espacio pues como les digo es reducido es pequeña esta pequeñita camioneta es muy muy reducido el espacio en cuanto a cabeza podemos decir que va justo siempre y cuando también para ir un poquito más cómodos en cuanto a la cabeza en mi caso tendría que ir un poquito encorvado de esta manera para no pegar aquí arriba pero bueno como siempre les digo es un caso diferente la mayoría podrían decir que es un espacio justo pero bueno aquí si viniéramos personas como de mi estatura únicamente podríamos meter aquí a cuatro personas adultas de cierta estatura arriba de un 80 y tal vez aquí en la parte de atrás irían un poquito incómodas pero para personas pequeñas o para niños sin broncas podrían entrar aquí atrás y bueno aquí atrás también tenemos nuestras agarraderas en los dos lados únicamente la del lado izquierdo tiene gancho para pues colgar la ropa de la tintorería cuando vayas por ella y en la puerta también tenemos el material duro de aquí arriba tenemos aquí abajo también forrado este tipo alcántara gamusa y en la parte de hasta abajo un portavasos pequeñito además de nuestro control de el cristal únicamente el asiento del lado derecho del copiloto tiene esta bolsa para mapas para revistas periódicos la tablet lo que quieras poner y pues bueno no tenemos salidas de aire acondicionado tampoco tenemos tomas de corriente usb luces de lectura tampoco únicamente tenemos la luz aquí en la parte de atrás pero se va a encender únicamente con la apertura de las puertas o desde el botón que les enseñé allá adelante y bueno los asientos son cómodos tenemos anclaje para sillas de bebé tipo isofix y tenemos también un descansabrazos que si abrimos estas dos tapitas van a salir los portavasos para esta parte de atrás y pues bueno también los asientos se van a poder plegar 6040 ahorita les muestro en la parte de la cajuela y bien les voy a mostrar ahora el espacio de cajuela esta es nuestra Mazda CX3 2019 la cual recibe una actualización en sus calaveras y ciertos detallitos que platicaremos en el siguiente video pero vamos a abrir la cajuela aquí como pueden ver tenemos cámara de reversa y pues esta es la cajuela tenemos cubierta para evitar miradas del exterior que se puede remover quitando estos seguros y pues bueno el espacio es bueno si consideramos que es una camioneta muy pequeñita tenemos esta maleta este maletín que incluye la marca que viene con ciertas herramientas que a veces podemos sentir que obstruye un poquito el espacio si quieres poner una maleta de buen tamaño tienes que buscar donde acomodar ese maletín para que el espacio no sea sacrificado aunque sea pequeño pero si te llega a obstruir un poco tiene iluminación la cual podemos apagar o encender por medio de este botoncito aquí tenemos acceso a más herramientas y pues bueno en la parte de abajo viene nuestra llanta de refracción y también todas las herramientas necesarias para cuando tengas la necesidad de hacer el cambio entonces el espacio pues justo digamos que es el que te puedes esperar para esta CX-3 2019 y pues con eso vamos a terminar el video del interior a detalle de esta Mazda CX-3 2019 si les gustó el video regálenos el like suscríbanse compártanlo cualquier duda comentario o sugerencia que tengan ya sea de esta CX-3 o de cualquier otro modelo de otra marca déjenlo en la parte de abajo en los comentarios y siempre estamos leyendo todos sus comentarios sugerencias quejas todo entonces allá abajo con mucha confianza siempre estamos al pendiente síganos en nuestras redes sociales que están apareciendo por aquí en pantalla y nos vamos a despedir ahora sí mi nombre es Sergio esto es Auto7 nos vemos en el siguiente video nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!